Amigos de Firestone Music, llegó el gran día que todos estábamos esperando. Conozcamos juntos el nuevo sencillo de Colores Santos bajo la producción de Widolaris y Firestone México. Así que, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos a escucharlo! ¡Vamos a escucharlo! Que sea yo, quien rompa el caparazón, baila conmigo esta canción, canta conmigo tu canción. Y bailemos hasta que querernos, juguemos hasta que perdernos, como si fuera hoy el último día. Quiero que seas tú, quien me rompa el corazón. Yo te ofrezco un ron, para que me des tu amor. Baila conmigo esta canción, canta conmigo tu canción. Y bailemos hasta que querernos, juguemos hasta que perdernos, como si fuera hoy el último día. Baila conmigo esta canción, canta conmigo tu canción. Baila conmigo esta canción, canta conmigo tu canción, canta conmigo tu canción. Y bailemos hasta que querernos, juguemos hasta que perdernos, quememos nuestros inviernos, como si fuera hoy el último día. El último día. Sin duda estamos seguros que rodará hacia el éxito este nuevo sencillo. Así que ya podrás escucharlo a partir de ahora en las plataformas de Spotify, Colores Santos y Firestone México. Yo soy Mili Burguete y nos vemos hasta la próxima.